Ahora que soy muy inventado, me busqué el interesado ¿Qué cambios tiene la vida? Mientras la moneda gira, el de abajo va pa' arriba Las sorpresas no te avisas Me miraron y sentado, pues soy muy solicitado Me prepararon las dos caras Porque calzó el zapato, puesto respeto a ese trato Me salieron muy baratos Mi celular no más suena Y la agenda está muy llena Sobran las invitaciones Tantas son las amistades No sé cuántos familiares Ahora vienen a buscarme Cuando miraban el piojo Nunca voltearon sus ojos Tuve que rascarme solo Más sigo siendo el sencillo Y al que venga por el brillo Dejo que se humille solo Pocas sillas en mi mesa Y una palabra que pesa No hay más que todo el oro El hambre se fue hace tiempo Son pocos pero sinceros Me sobraron varios dedos Ya se despide el mentado Por si me habían olvidado Doy gracias por esta vida Disfruto el cien día con día Gracias a Dios que me...